La ley del más fuerte. A eso recurren muchas veces los habitantes de la comunidad del Nuevo Canán. Debido a la ausencia de una partida policiaca que mantenga el orden, los afectados en esa zona del municipio capitalino aseguran que los robos de animales y a casa habitación son el pan de cada día. Pues ya tiene como más de dos años que no hay alumbrado público. Y ahí tiene que cuidar con los rateros, pues se pierden las gallinas y cosas en las casas. Hay mucho robo, apenas hay robos en los ejidos, vienen de otros ejidos de Miguel Alemán. Ahí andan haciendo travesuras. Han identificado a los amantes de lo ajeno que llegan desde las comunidades cercanas y temen que en cualquier momento ocurra una desgracia al hacer justicia por propia mano. No hay patrulla ni nada. La autoridad, el delegado solicita ayuda con los policías. Es la comunidad de Canán y las comunidades aledañas las que sufren por el robo de sus animales, incluso los de corral, como lo son las aves. Mientras que aquellos que tienen ganado deben hacer guardia en sus ranchos para no ser víctimas de abigiato. Para Notivision Rosio y Dorado.